Ni que te empea tu cua street, guanonita, pilipe Evitina, timoriguatua, enakibono muaveire Enda muamu, timoriguatua, enakibono muaveire Enda mosto, timoriguatua, enakibono muave Enda muamu, timoriguatua, enakibono muaveire 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 Ocogoregari, el baruma bobeo mueriga que ya goitapi 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 Tago saberá, ungo montó minón, en el año de me echando pi Que yo gozimeca, que yo da checo que sa, el cuinche ni con gote papi Que yo gozimeca, que yo da checo que sa, el cuinche ni con gote papi Mue nye 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 siju, na wana choza mosio, ya wano mungina bide siju, nguo mgocho Nigo mgo kora, nye ndi mwacha, mwende chikanisa Nigo mgo kora, nye ndi mwacha, mwende chikanisa E mojo ke, mtuwarenda muamu, ya waka wanya wamino E kia gerense ye, en no tuara mali, tiga wucha wanya wamino pi E kia gerense ye, en no tuara mali, tiga wucha wanya wamino pi Tiga ti gerense ye, korenda muegule, oyu koi guan koi guarepi Tiga ti gerense ye, korenda muegule, oyu koi guan koi guarepi Yayi La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! No voy a mentir a ver cómo te pones a mi mamá. ¡Halo! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡No me gustan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 i no me llaman, no me llaman, porque me llaman. Ellas llaman, pero yo no me enamoro, ellos llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. y y y no 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 y 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 suscríbete al canal la tója kako mojanda bako que senda gira héroye onya yonsi bako que senda gira héroye onya yonsi kago chiko mobolia homo tingesegi kago chiko mobolia homo tingesegi ya ha ha yo li haba burundi na rwanda chale ti buruanya mongonya mira ama nalicha ationgongo wendangale ama nubatia siuja mpua mpachoga chiamo mwukugokyo nomo vena indena a khácangi nabiara mwukugokyo nomo vena indena a khácganina iara united ikere ama tegha kura united ikere ama tegha kura yak' cualire mu wake kamara ve kenyolini yak' cualire mu wake kamara ve ken балini tamete bituma mu wake patrono aigoro egere toka-gene Unenevituma, unenevituma Hekerotuamanya, hekonekia mayenga Togo chiko movolia, kaimuka latama Kalenda la kombua, magena chituka Kalenda la kombua, magena chituka Noa menyete, tali na vosoku Bakungwa wange, bakunga inuana bakungu vande Hekerotuamanya, hocha kawetia Hekerotuamanya, hocha kawetia Chuti timurabo, jiri tembu, etanda Numunga kwa ye, ayiera motoki Babu atake so tura ye, kilina Ainde wako, niya mali yogo Asobo unge chikasto mamu amura Chane tinyavoke numungina Onyagosira ayena ilimangana Ama nwankolyo pena, numunginwa chakiri Alimangani, niya mali niya Bambu Danyeli, niya kundiyogera Nya makairo, miyili Amuna siyumyo niya maeli Siyo siripea, marina Kwa narende kote bambu Iyato kwa ne Música ¡Gracias! 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 Amaysa toligeru y amaroro Usa gontiga ningonchende ite Usa gontiga ningonchende ite Manganayobo chancha wekakando Manganayobo chancha wekakando Nira inyinge wabawa wekakando Nira inyinge wabawa wekakando Rineti wabawa kini mkwanchete Usa gontiga ningonchende ite Manganayobo chancha wekakando Rineti wabawa kini mkwanchete Luaneti wabawa kini mkwanchete ¡Suscríbete! 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 Amén. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Oguel wele liyoka 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 Kole mamugondo narona konguchikond eightyoka na nywera maru Angota chance vando kevali imona ya garkita liogwanta Ugo se chance vando kevali imona ya gakitali uguancha Eyo neme vango yanyasae Eyo neme vango yanyasae Abanto vaito timongira bobe Abanto vaito timongira bobe IIG Mue o Ugo se wageta mo Ugo se mbata kwa 07-5-021-609 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!